bueno dices que tienes un problema que no te hace la boleana abrimos esto hay que cerrarlo que tengo aquí trabajando en pleno muy bien lo primero siempre es mirar en azul que se ve el falla mejor letra h y aquí lo tenemos estos errores se suelen producir porque hay caras internas o sea cuando tienes el modelo así en el modo edición seleccionas todo y haces un normal o sea sin más n para recalcular normales se ha puesto en azul pero tienes un fallo aparte de que tiene senegons estas caras de más de cuatro vértices entonces para ver el fallo aquí sería ocultar por ejemplo esta cara y esta cara esta y esta letra h y ves aquí está el fallo tiene una cara interna que está encima de ésta entonces lo que voy a hacer es borrar la equis face letra h ahora se ve bastante no sé si tiene otra no 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 a verán h bueno le faltan que le falta rey un segundo vamos a mirar el otro lado h h ves otra vez este de aquí tienen las caras internas está mal modelado pero bueno este seleccionamos x cara al más h seleccionamos todo sin más n está bien yo haría triangulizar control master vale y siempre m visteis a no hay ningún vértice duplicado al más h ahora este de aquí se acortamos este control t letra m mi distancia vale ya la viene la unión si está todo bien vamos primero por ejemplo este y con si presionado este y en edith unión vale no queda perfecto pero a ver cómo queda vamos a ocultar la cara letra h hombre no queda bastante no queda bien del todo porque al hacer este tipo de boleana pero bueno o sea para impresión ya vale porque es una pieza aunque hay una cara montada encima de la otra lo ideal sería hacer un remés pero claro de esto a ver sería la buena tiene 3.000 3.120 se puede intentar a ver remes 0.5 por ejemplo y pasaría de 3.120 a 207.000 y te quedaría esto así un poco remarcado se puede intentar hacer con más vértices y ahora sí que te quedaría el de esto perfecto o sea para cortar esto letra h vale y si te quedaría perfecto sea lo que es sin caras internas y tabla freír vale pero bueno no hace falta que hagas el remés pero lo de él sin más en ese esto te quedaría bien y si no pues aquí volver para atrás hemos puesto a 5 el remés vamos a intentar hacerlo vamos a intentar hacerlo a 4 a 3 0.3 0.3 0.3 0.3 y de 3.120 pasa a medio millón pero te quedará mejor te queda mucho mejor y aquí sí que queda perfecto un pequeño fallo aquí no sé por qué lo ha hecho aquí bueno es que estamos en no sé por qué ha hecho este fallo o es así es así en la forma bueno de momento nada más